Comenta tu corazón, tus cosas, todo organizado, todo en orden para poder estar más tranquilo, ¿no, Virgo? Libra, no pondrás a nadie en un altar, te pondrás tú en un altar. Recordarás que los ídolos tienen los pies de barro, Libra. Escorpio, harás un análisis de todo lo que ha ocurrido en tu vida. Y sabrás que cada experiencia te sirvió de lección en la vida. Mira qué lindo. Hablo contigo, Escorpio. Sagitario, no firmes documentos ni nada importante. Bueno, no te compliques de nada legal por ahora. Dale tiempo al tiempo, hasta octubre por lo menos, Sagitario. Y Capricornio, tendrás que bregar con gente muy complicada, muy difícil, y no permitir que te saquen de lo ya decidido por ti. Y que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre, ¿eh? Paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho amor.